Y ahora vamos a hablar de uno de los casos más importantes que trabajó este programa, que está dividido en dos aspectos. En el primer semestre, lo que dio inicio a lo que sucedió en el segundo semestre, y fue el caso de Euclides Paga la Luz, donde el programa pudo sentir con el apoyo de las redes, especialmente del Twitter, la fortaleza de una denuncia. Así que veamos esta primera parte de Euclides Paga la Luz. El 26 de febrero del 2011 hicimos un reportaje donde presentamos cómo distintas instituciones del gobierno acumulaban una deuda de 110 millones de dólares con la sede EEM, por lo cual entrevistamos al vicepresidente de la corporación, Celso Marrancini, para conocer las implicaciones de esta deuda para el desafío del problema energético en el país. Si me preguntaba esos 110 millones, son 57 millones que se nos quedó debiendo que Hacienda a nosotros, de los no cortables el año pasado, y la deuda de los ayuntamientos del año pasado. Eso suma los 110 millones. Pero no solo instituciones gubernamentales estaban adeudando millones de pesos, sino que también recibimos denuncias en nuestras oficinas de que algunos funcionarios estaban en la misma situación. Entre ellos estaba el síndico de San Cristóbal, Raúl Mondesí, con una deuda de 1 millón 166 mil pesos por el consumo de su residencia de San Cristóbal. Por la falta de pago a este, se le cortó el servicio eléctrico. Pero otro funcionario que no corrió la misma suerte fue Euclides Gutiérrez Félix, superintendente de seguros, quien desde el 2006 recibe la luz sin pagarla y sin cortársela. Euclides Gutiérrez vive en la Ciénega, de Mano Guayabo, y en nuestro primer reportaje con este tema, el 26 de febrero, denunciamos que había generado una deuda de 2 millones 883 mil 570 pesos, sin sumar las moras. Luego de un mes del reportaje, el 2 de abril del 2011, dimos a conocer una carta que nos envió Euclides Gutiérrez como réplica del reportaje donde dimos a conocer su deuda. En la carta establecía que sus abogados están envueltos en una litis por más de 4 años con la empresa Edesur y que por el incumplimiento del servicio de abastecimiento que debe darle a nuestra vivienda, incumplimiento que le ha costado a quien expone incurrir en gastos por más de 2 millones 500 mil pesos en la compra de combustible, así como la instalación y mantenimiento de tres plantas eléctricas para dar el servicio que no cumple Edesur. Así restaba la carta de Euclides enviada al programa. El gracioso pleito entablado por Gutiérrez Félix tiene lugar, según él, amparado en la ley 125-01 que en su artículo 93 establece que las empresas estarán obligadas a compensar a los usuarios finales regulados por la energía eléctrica no servida por el 150% de electricidad no entregada. El alegato es desconcertante porque el problema de Euclides no es de su exclusividad y si damos como válidos sus argumentos entonces tendríamos que admitir que el sistema eléctrico deberá enfrentar un caos generalizado con toda la población reclamando lo mismo. Pues debe saberse que todos incurrimos en gastos paralelos por la falta de suministro energético desde los que tienen que invertir en velas hasta los que como él deben comprar plantas eléctricas. En los reportajes pasados cuestionamos el privilegio de Euclides que no le cortaban la luz cuando no paga mientras que al común de la población si no lo hace de inmediato tiene el servicio suspendido. En su carta Euclides establece tener antipatías por este programa generadas posiblemente por un reportaje que le hiciéramos en el 2007 en el que cuestionábamos irregularidades en la superintendencia de seguros entre ellos la asignación de vehículos de la quebrada compañía Cegna que fueron asignados arbitrariamente incluyendo también entregar vehículos por ejemplo al general Héctor B. Medina, jefe de la guardia presidencial. Pero también se hablaba de irregularidades en la venta de varios inmuebles como estos un edificio en la Winston Churchill vendido a la empresa Peravia Motor por un monto de 75 millones un inmueble que fue vendido en cómodos plazos a los nuevos adquirientes un edificio vendido en Santiago por solo 46 millones a la CDEEE un edificio vendido en Baní a la compañía Herrera Ortiz por solo 3 millones de pesos un inmueble vendido a la empresa Palik por 6 millones de pesos ventas de obras de arte en subasta por 5 millones de pesos no se conoció el listado de los pintores venta por 2 millones de pesos en un local en el edificio de Acrópolis en la avenida Winston Churchill valorado en 30 millones de pesos todo esto se hizo sin la debida aprobación del consejo la superintendencia soy yo aquí no hay un consejo de directores ni nada el superintendente, yo soy la superintendencia y volviendo al tema la semana pasada logramos confirmar que la factura del 26 de abril del 2011 del consumo de energía de Euclides Gutiérrez daba cuenta de una deuda acumulada ya de 3 millones 606 mil pesos esto es ahora porque incluye las moras la facturación de marzo fue de 33 mil pesos en Protecon, dependencia de la superintendencia de electricidad que se encarga de las quejas de los usuarios cuando llamamos no tenían registrado en sus archivos documento alguno referente a una queja de Gutiérrez Félix pero los empleados allá establecieron que por la estatura del funcionario la queja puede que se haya canalizado directamente con el superintendente de entonces Francisco Méndez esta semana logramos entrevistar al gerente de Protecon quien establece que el doctor Gutiérrez Félix sí notificó su reclamo en 2006 caso que se ha quedado archivado al igual que 101 casos que reposan en esa institución y que se amparan en el artículo 93 de la ley de electricidad 125-01 la que pretende proteger al consumidor pero que ha quedado rezagada al no contar ni siquiera con un reglamento ahora el aspecto del artículo de cómo se debe aplicar eso es la resolución que debe emitir la superintendencia de electricidad emitirse un reglamento que trate a tales fines es decir que este artículo al que recurrió Gutiérrez Félix no está acorde con la realidad nacional donde el propio presidente de la república ha dicho que el sistema eléctrico está en emergencia este tema causó la indignación de la ciudadanía y se produjo un movimiento de rechazo en las redes sociales contra la acción de Euclides etiquetando por el Twitter el mensaje Euclides paga la luz Y vamos a ver en forma breve algunos otros reportajes interesantes que realizamos en ese primer semestre del 2011 El 5 de mayo presentamos un reportaje para dar seguimiento a otro que habíamos hecho en 2005 y nos preguntamos dónde estaban las 14 de Harley Davidson que se habían adquirido de grado a grado por interior y policía porque parece ser que habían desaparecido Durante nuestra investigación pudimos constatar que se habían hecho inversiones millonarias en la policía nacional también con vehículos Ford Focus las Harley Davidson computadoras para las patrullas y los alcoholímetros en este trabajo demostramos como muchos de estos equipos estaban dañados y otros desaparecidos Con respecto a esas motocicletas Harley Davidson que usted me menciona Sí, así como usted la vio, la vi yo hubo alguna que se ha accidentado tengo entendido la llegué a ver aquí en el patio accidentada otras se fueron otras se dañaron y verdaderamente no sé cuál es el destino exactamente Un trabajo que nos llenó de mucha satisfacción fue el que presentamos el 19 de marzo donde demostramos todas las bacterias y en consecuencia enfermedades potenciales que podían adquirirse al contacto con los carritos de los supermercados Después de haber puesto en el aire el reportaje nos enteramos de que varios supermercados han incluido en sus prácticas de higiene lavar los carritos una decisión muy saludable Hemos encontrado altos niveles de contaminación de hongos patógenos que pueden ser predisponer a cáncer dentro de ellos hemos encontrado Aspergillus fumigatus Aspergillus niger hemos encontrado penicillium varias especies que estos microorganismos estos hongos son capaces de producir diversos tipos de cáncer El 29 de enero presentamos un problema ético y moral militares con negocios En el decreto 1128 y 1103 del presidente Hipólito Mejía quedan reguladas por ejemplo las compañías de seguridad y el artículo 57 establece que los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en servicio activo pueden ser accionistas de cualquier empresa de seguridad privada pero no pueden formar parte del Consejo Administrativo de las mismas ni constituirse en promotores de negocios tal como lo están haciendo También la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas se restringe la vida comercial de sus miembros activos Sin embargo pudimos establecer que muchos militares y policías activos son dueños de negocios no solo de seguridad sino también de colmadones bares dealers bodegas restaurantes entre otros Algunas instituciones de esta a la que se dedican son en cierta forma competencia de servicio público como es la seguridad privada como es la investigación privada que en muchas ocasiones la hacen siendo militares activos y policías activos Para nadie es un secreto que la educación en nuestro país adolece de infinidad de precariedades como son las malas condiciones de las escuelas y liceos la delincuencia los ruidos ambientales Sin embargo cuando estudian de noche los alumnos se enfrentan además a la carga de un sistema eléctrico en franco deterioro Hicimos una investigación acerca de la educación nocturna y sus múltiples dificultades donde pudimos establecer que para el Ministerio de Educación la educación nocturna no tiene la misma importancia que la diurna y esto hace que sea la sinicienta del sistema educativo nacional Cada estudiante va a salir mucho más caro porque si hay que comprar gasoil hay que comprar una planta hay que tener un inversor hay que comprar unas baterías para ese inversor Ya estamos dedicando recursos que debería ir a mejorar el sistema Ya lo estamos empleando en elementos adyacentes que no debieran estar presentes Entonces sí afecta Hay muchos casos para mencionar y yo pienso que uno de ellos que dio mucho agua de beber y también muchos comentarios fue el que se realizó con este astrólogo en comillas llamado Cristian Casablanca Cristian Casablanca que ha logrado notoriedad por sus alegadas dotes proféticas en numerología de juegos de azar ¿Qué eres? Astrólogo parapsicólogo tarotista se puede decir un poquito de evidente un poquito de numerología todo un poquito como un zancocho Pero no son cursos profundos sino cursitos que alega haber hecho en España y México realmente es ignorante de las ciencias ocultas de las que se aprecia ser pontífice Dicen que tú no sabes nada de astrología que si yo te pregunto quién es el por ejemplo el regente de Tauro qué planeta es tú me vas a saber decir No te sé decir cualquier cosa que tú me preguntas que tú traigas calculada como yo te puedo decir un ejemplo que hizo Cristóbal Colón cuando 15 minutos antes de llegar aquí es algo preparado que te tengo No, yo te estoy haciendo una simple pregunta de astrología que debes dominar porque dices que has hecho cursito en México cursito en España y un astrólogo al menos debe dominar que cada planeta es reino por un signo y un signo por el planeta No te domino en general No domines la técnica no dominas la técnica El 100% como tú dices de un ejemplo de lo que es la astrología porque es infinito Si mienten algo es posible que mienta en otras cosas como por ejemplo de haberse beneficiado con su propia luz pues según dice no solo se ha sacado sumas de cientos de miles de pesos con loterías sino hasta dos millones de pesos en una banca Vamos a hablar de los dos millones ¿Con quién te lo sacaste? En banca llueve ¿Lueve? En banca llueve Yo lo que quiero es probar que tú realmente te has ganado en la lotería Mi amor muchísimas veces está hasta en video ¿Qué es lo que hay en video? Está en video eso yo eso te tengo hasta video grabado de que yo me he sacado y oye lo que hacía que enseñaba el ticket iba a la banca cobrando el dinero recibiendo el dinero en la banca y firmando por la cámara y recibiendo el dinero y enseñando el ticket ¿Dónde está ese video? Lo tenemos en la oficina lo tenemos te lo doy Nuestro equipo de producción visitó el consorcio de bancas llueve donde su gerente general Santaraujo desmintió haberle pagado a Casablanca el premio millonario En esta banca no he tenido el gusto de que él venga aquí a cobrar ese dinero Agregó que las peticiones de Casablanca no afectan a ese consorcio No nosotros no nos sentimos afectados porque para nosotros eso es coincidencia Hay muchas personas que dicen que tú estafas Ajá Dicen ¿Qué te respondo de eso? Si la prueba está en la televisión Si la prueba está en que los banqueros no quieren vender los números Si la prueba está en que los números que doy en toda la fiesta de nueve fiestas nueve veces han salido como yo lo digo y cuando yo lo digo Cristian Casablanca quien ha trascendido en los medios de comunicación gracias a que se promueve como astrólogo para psicólogo y dice tener poderes para los números de la lotería y cuáles serán premiados Sin embargo tras esta fama hay una persona con mucho que ocultar Mentiras y denuncias de engaños lo rodean desde estafa hasta chantaje sexual Lo más grave fue lo que descubrimos de su pasado en México pues Casablanca tiene un expediente policial en Zacatecas donde varias personas se querellaron contra él Allí era conocido como el Conde Derby Este les ofrecía a sus clientes que por cada mil pesos mexicanos que les entregaran les devolvería 100 mil Pero el Conde Derby o Cristian Casablanca jamás apareció Además decía que curaba todo tipo de enfermedades O sea, anduvieron cometiendo fraudes en varios estados no nada más en Zacatecas Inclusive después de estos fraudes supuestamente se fueron a la población a una población de Cocío Aguascalientes o sea, otro estado El domicilio que dio en el Hotel de Jerez de Zacatecas fue Avenida Venezuela número 64 Esta semana visitamos esa dirección y en el lugar está desde hace 14 años la discoteca Eclipse donde es uno de los mejores clientes llegando a consumir en una noche hasta 150 mil pesos Así que es obvio que Casablanca mintió en el domicilio que dio en México quería no ser localizado y así lo logró Esa semana ha habido muchas reacciones en este caso y hasta el fiscal Moscoso Segarra dijo a los medios que investigaría a Casablanca Otras de las reacciones que se dieron luego de nuestro programa es que el merenguero Kenito Méndez publicó en su Twitter que por respeto a su público suspendería las giras que hacía con Casablanca reacción que salió en varios medios La última presentación artística con él fue el sábado 19 cuando se transmitió el programa Medios como el Diario Libre hicieron una encuesta para ver si la gente piensa que Cristian Casablanca es un farsante o no y un 86% votó que sí Esta recua de adivinadores se le va colocando las cartas sobre la mesa y poco a poco podemos leer su pasado turbio Ahora la bola de cristal se aclara para que no sigan cayendo incautos y sepan sin adivinar que los engañan no sigan ni no sigan ni sí ni